Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver la segunda nueva temporada y videos como este. ¿Cómo están? Aquí les habla Fran, su bartender, y hoy estamos en el aniversario número 20 de Mercado Libre, que además de querer pasarla bien, tienen un gran objetivo, que es nada más y nada menos que hacer un nuevo récord Guinness. ¿En qué consiste este récord? Es en hacer la mayor cantidad de unboxing de manera simultánea, que por lo menos lo tienen que hacer 615 personas. ¿Podrán hacerlo? Vamos a verlo. El Guinness World Record se está haciendo en este momento con la mayor cantidad de unboxing simultáneos. Y nosotros como representantes de Roger González Show, tenemos al productor Felipe en este momento haciéndolo junto al resto de las personas. Y miren a quién nos encontramos aquí, en el aniversario de Mercado Libre, nada más y nada menos que a la voz de Roger González Show. ¿Cómo estás amigo? ¡Hey! Muy bien mi querido Fran, todo muy muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Pero por qué hablas así, si en los videos salen diferentes? Lo que pasa es que ahí tenemos que usar la voz especial, ahí tenemos que usar la voz... Y es algo así como, no se pierdan, Roger González Show a las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube. Son dos personas diferentes, dos personas diferentes. A ver, contame amigo, ¿qué estarías dispuesto a hacer por un récord Guinness? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por un récord Guinness? Yo creo que cualquier cosa que no atentara contra mi integridad física. O moral. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por un récord Guinness, para cumplir un récord Guinness? No lo sé, no sé para qué podría aplicar un récord Guinness, la verdad. O sea, como que justo ahora lo estaba pensando con ese tema del récord Guinness. Y creo que tengo un... no manejo bien el estrés como para ponerme a pensar en récord Guinness por el momento. Podría hacer algo con las redes sociales, con los seguidores, algo así, podríamos inventar. Estaría cool, estaría cool. El mayor meet and greet de la historia, el más grande. Bueno, estamos nada más y nada menos que con el Capi Pérez. Un saludo para Roger González, que nos está viendo ahí del otro lado. Le mandamos un beso, sé que lo conoces. Sí, lo veo diario, pero no es suficiente para mí. Me dan ganas de ir a su casa todos los días a verlo más. Exacto. ¿Y qué estarías tú dispuesto a hacer por un récord Guinness? Fíjate que yo estaría dispuesto... no sé, yo creo que mi habilidad más grande es la fiesta. Yo creo que es mi pasión. Entonces tendría que ver algo con eso, con la mayor cantidad de... De horas en fiesta. De horas en la fiesta, la mayor cantidad de... Semanas consecutivas. Semanas consecutivas, más tacos en la borrachera, no sé. Pero con tu señora. Con mi señora siempre, porque es mi espadachín de la borrachera. Ahí, la segunda, bien, ok. ¿Qué estarías tú dispuesta para hacer un récord Guinness? Tu propio récord. Mi propio récord Guinness tiene que tener involucrada comida, porque soy muy buena para comer. Entonces la comida en mi récord no va a faltar. Ok, que comes la mayor cantidad de alguna comida que a ti te guste. De tacos o de enchiladas. Perfecto, buenísimo. ¿Y qué estarías tú dispuesta a hacer por un récord Guinness tuyo, personal? Híjole, la verdad no soy muy disciplinada, no lo sé. Exponer algo, un récord de mayor cantidad. Voy a tener un récord, exponer la mayor cantidad de parejas, ¿no? Y podré ser mi propio récord. Te lo tienes que proponer. Te lo tienes que proponer. Tengo que proponerlo. Nocturnos, esto ha sido todo por hoy, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Del aniversario número 20 de Mercado Libre. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también puedes ver dos videos increíbles de la nueva temporada como estos dos. ¡Gracias! 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 Gracias.